Seguramente alguna vez escuchaste el cantar de los grillos, mientras intentabas dormir o en alguna noche en el campo. Este sonido lo producen los machos, con el propósito de atraer a las hembras. Pero ¿cómo es que un insecto tan pequeño logra hacer un sonido tan ruidoso? Saltemos directo al tema. Al cantar de los grillos se le llama estridulación, aunque en realidad no están cantando. Si miras debajo de sus alas te darás cuenta que tienen un borde dentado. También cuentan con una parte endurecida en sus alas, y al frotar esta contra el borde dentado producen su característico sonido. Este mecanismo es bastante parecido al que usan las agujas, para reproducir el sonido de un vinilo. Las hembras no producen sonido, pero cuentan con un tímpano en sus patas delanteras para escucharlo. También tienen una especie de cola, que en realidad es un órgano que les ayuda a depositar sus huevos bajo tierra, donde estarán a salvo de cualquier peligro. Aunque no solo hacen ruido para encontrar pareja. Si en vez de encontrarse con una hembra, se topan un macho, harán un sonido más agresivo para ahuyentarlos. También se cree que usan el sonido para marcar su territorio, y que así ningún grillos se aleje demasiado del grupo. Pero no solo los grillos cantan, sus primos los altamontes también lo hacen, aunque ellos rotan con sus patas en vez de sus alas, y además pueden volar. Juntos conforman el orden de los ortópteros, nombre que se les da por sus alas rectas, que colocan una encima de la otra para guardarlas. No son muy selectivos para comer, y se alimentan de plantas u otros insectos, ya que cuentan con mandíbulas especializadas para comer lo que sea. Pero lo más característico de este orden son las enormes patas terceras que tienen. La gran musculatura de estas les permite catapultarse grandes distancias, recorriendo múltiples veces el tamaño de su cuerpo. Si un humano saltara así, podríamos saltar un campo de fútbol entero. Los grillos son nocturnos y los saltamontes son diurnos, por esto los grillos tienen antenas mucho más largas, incluso más grandes que su propio cuerpo, ya que al no contar con la luz del sol para poder ver bien lo compensan olfateando con sus antenas. Pero también están las langostas, técnicamente son saltamontes, pero a diferencia de los que solemos ver no son solitarios. Dependiendo de varias condiciones, como la temperatura o el viento, se juntan en enjambres que destruyen toda la vegetación a su paso. Tienen un apetito feroz y pueden haber más de 100 millones de langostas en cada kilómetro cuadrado. Un solo enjambre puede tener el tamaño de la ciudad de Los Ángeles, lo que nos ha dado muchos problemas desde la prehistoria, dejando sin comida a pueblos enteros. En el siglo XXI no nos han dado muchas complicaciones, ya que ahora tenemos la tecnología para detectar las langostas antes de que sea demasiado tarde. Pero eso no quiere decir que estén erradicadas. Ahora mismo el este de África está pasando por una infestación enorme, que podría dejar sin comida a 20 millones de personas. Se cree que el cambio climático podría volver más frecuente a estos enjambres, ya que las temperaturas altas y el incremento del nivel del mar les benefician. Las langostas, los saltamontes y los grillos forman parte de muchísimos platillos en muchas culturas, y de hecho son bastante nutritivos. Están llenos de proteína, y en algunos países hasta forman parte de la canasta básica. Y aunque para nosotros no sea común, muchos dirían que es más ético que las vacas que comemos. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Pero no solo nos sirven de comida, también podrían ser la clave para poder crear un biocombustible que sea amigable para el planeta. Cada año, la industria del papel genera 50 millones de toneladas de desperdicio de una sustancia que se encuentra en los árboles, la lignina. En sus intestinos, los saltamontes tienen los catalizadores necesarios para descomponer esta sustancia, y así generan energía, sin producir gases con efecto invernadero. Los científicos siguen investigando cómo lograr hacerlo a gran escala, y algunos creen que la lignina podría ser el nuevo petróleo. En fin, los ortóteros son insectos asombrosos, y llevan muchísimo tiempo en la Tierra. Vieron nacer y morir a los dinosaurios, sobrevivieron a la última glaciacción, y ahora se posan sobre tu ventana para no dejarte dormir. No te molestarán más que eso, son completamente inofensivos y prefieren alejarse de los humanos. Eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. Es gratis y en cualquier momento puedes cancelar tu suscripción. Cada sábado hay un nuevo video, escríbeme en los comentarios de qué te gustaría escuchar. Mi nombre es Carlos, muy te agradezco por tu atención, y nos veremos la siguiente semana.